En el video de hoy voy a estar organizando todo mi maquillaje Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal En el video de hoy voy a estar organizando todo mi maquillaje Les cuento que ayer llegué de Miami, que me fui de viaje Fue un viaje como de mucho trabajo porque hice un montón de cosas Colaboré con un montón de marcas, visité el local de Kiko Hice un montón de cosas, todo sobre las redes Y bueno, me traje un montonazo de maquillaje Todo lo que me mandaron las marcas, que literalmente no lo puedo creer Es un montón todo lo que tengo Así que hoy llegó el momento de organizar todo Si hay algo que amo organizar es maquillaje O sea, podría estar todo el día organizando maquillaje Y me compré unos organizadores también de acrílico que quería hace un montón Así que nada, llegó el momento, estoy súper súper feliz Les voy a mostrar todo Ahora son las 3 de la tarde No sé si voy a llegar a ordenar todo hoy Espero sí Así que era Yo ahora estoy en mi estudio de grabación Y acá voy a organizar todo el maquillaje Lo que son todos productos de skin care lo voy a llevar arriba a mi cuarto A mi baño en realidad Que es donde me hago el skin care Ah, me compré una Alexa Para mi estudio de grabación Este de acá Que no sé cómo se llama Porque sé que hay distintas generaciones Pero yo me compré este Así que lo voy a enchufar creo Así me pongo un poco de música y no me aburro Y nada, estoy con el pelo mojado Porque llegué del aeropuerto Ayer a la noche Y estaba tan cansada que no me bañé Pero hoy necesitaba sí o sí bañarme Porque estaba como así súper sucia El aeropuerto y el avión Así que nada, ya me bañé Por eso estoy con el pelo mojado Y no lo tengo arreglado Pero bueno Ahora sí vamos a empezar Acá enchufé mi Alexa Lo que sí no le puedo cambiar la hora No sé, quedó medio mal El tema de la hora después lo voy a solucionar Y acá lo estoy terminando de configurar Ya lo vinculé con mi Spotify Así que Alexa Pone play Bueno Acá están todos los productos que tengo para organizar de maquillaje Esto es una locura O sea, la cantidad de cosas que hay acá Acá tengo mezclado todo lo que es make-up y skin care Así que primero Lo de skin care lo voy a poner todo en este canasto Para subirlo a mi cuarto Y después en mi cuarto lo voy a organizar en este cubo de acrílico que me compré Así que voy a separar todo lo de skin care primero Bueno, acá puse todo lo que es skin care en este canasto Tengo skin care y también hair care, o sea, cosas del pelo y de la piel Tengo de todo, hay un montón de cosas Así que esto lo voy a dejar Uy, apesa un montón No sé en lo que es esto Lo voy a dejar Ahí a un costadito Y después lo voy a subir a mi cuarto Ahora Este es el estado actual Es un caos total todo Ahora voy a ir con el make-up Que tengo Estos organizadores que me compré Que son hermosos Los voy a poner ahí en mi escritorio así se ven mejor Bueno, voy a separar estas cajitas por categorías Así me organizo un poco mejor Voy a poner primero en esta Todo lo que son polvos Así como iluminadores, bronzers Todo lo que son formatos de polvos Bueno, acá me quedó Todo el maquillaje separé Acá estoy yo Separé un poco de las cajas Nada Como por categoría Tipo bases Lo que es labios y rubores Acá hay todo Polvos, brochas Acá no sé, cualquier cosa Y acá también O sea, me escrí todo al final Porque no me alcanzaban las cajas Para dividir por categorías Pero bueno Para organizarme un poco Y poder empezar a guardar en mis cajones Y todo Así que esto sería todo el maquillaje Es una locura Todo lo que hay No lo puedo creer O sea, wow ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.